¿Qué es el área de capacitación del Superior Tribunal de la Provincia? Yo vengo invitado por lo que es el área de capacitación del Superior Tribunal de la Provincia y el área de capacitación de AMJA, que es la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, que está llevando a cabo una tarea bastante intensa en materia de capacitación o actualización temática con respecto a los jueces. Entonces, yo vengo fundamentalmente a hablar y a vincular la cuestión del femicidio con la cuestión de los derechos humanos de las mujeres, digamos. Vengo a hablar de la temática del femicidio y a compartir con los colegas cuál es la visión que ellos tienen de este tema. El femicidio como expresión última de la violencia contra la mujer está íntimamente vinculado a la temática de protección de derechos humanos. Y esa es la intención, digamos, de reflexionar sobre este tema y ver cómo se puede encarar de la mejor manera esta cuestión, a ver si se puede esclarecer algunos puntos que están un tanto oscuros respecto de la cuestión del femicidio. Sobre ese tema en particular, ¿está notándole un cambio de paradigma dentro de la justicia? ¿Se encuentra con realidad diferente a lo largo de su visita en distintos distritos del país? ¿Con qué sensación usted percibe hasta acá de lo que ha visto y escuchado sobre la temática? Mire, yo inicié mi vinculación con la temática de derechos humanos, en particular derechos humanos de las mujeres y en particular con las investigaciones y los trabajos que ha hecho la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina desde hace ya muchos años. Este es un tema que está evolucionando, está evolucionando en la República Argentina, está evolucionando en el mundo respecto de cómo se perciben estas situaciones y cómo se vincula todo esto con la desigualdad de varones y mujeres y la necesidad de producir transformaciones en esto. La evolución no es pareja y igual en todos lados. Es difícil encontrar, es difícil explicar cuáles son las diferencias. Pero, obviamente, cada provincia tiene algunas particularidades que hacen que se avance en algunos aspectos y en otros no. Y otras áreas, como puede ser la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una dinámica diferente respecto de cómo tratar determinados temas, puede, por decirlo de alguna manera, disfrazar el grado de evolución que tiene. ¿Cómo es esto? Digo, la desigualdad de varones y mujeres, la violencia de los varones hacia las mujeres, adquiere características diferentes según el contexto cultural en que se encuentre. En algunos lugares se va a expresar fundamentalmente en lo físico, en el golpe, y con mayor riesgo de provocar la muerte de la mujer. En otros ámbitos hay otras sutilezas para establecer la desigualdad y los vínculos de violencia. A ver, hace poco trascendió la reunión de entrega de diploma del colegio preuniversitario prestigioso de la Ciudad de Buenos Aires, la denuncia que las exalumnas hacían respecto del trato que estaban recibiendo o que habían recibido de los docentes, muchos de los cuales estaban actualmente y muchos de los cuales habían tenido cargos jerárquicos dentro de la institución. Uno dice, bueno, por fin se está hablando de esto. Y la verdad es que existen sumarios en las escuelas preuniversitarias tratando estos temas y que nunca tuvieron un resultado positivo ni un tratamiento por parte de las autoridades universitarias. Entonces, este es el modo en que yo digo, bueno, sutilmente las universidades pueden dar charlas, conferencias, respecto a esta temática y hacia adentro se actúa de una manera distinta. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito local, de la justicia local, por ejemplo, es muy resistente a la aplicación de algunas doctrinas, concretamente la doctrina góngora de la Corte Suprema de Justicia, que establece la imposibilidad de la suspensión del juicio a prueba cuando se trata de violencia de género. Sin embargo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se aplica muchísimo. Para cualquier tipo de las variantes, digamos, sea lesiones, sea... Para todas las variantes que sean competencia de la Ciudad, que son lesiones, amenazas. Sí, se aplica muchísimo. Por eso cuando uno trata de decir, bueno, a ver, cómo evaluamos la evolución de estos temas, y la respuesta es, es muy difícil de evaluar, es muy difícil de evaluar lo que sí estamos logrando, lo que sí se está logrando, cuando digo lo que estamos logrando, me refiero a lo que estamos logrando los argentinos como sociedad y como cultura. Estamos logrando, entre todos, visibilizar más esto, tener más preocupación, más discusión, lo que no significa que necesariamente estemos disminuyendo los actos. Claro, a eso quería ir justamente. Usted como juez de sentencia, en el volumen de causas que tiene que intervenir, ¿cuál es el porcentaje de este tipo de delitos? Sea ya del inicio, que es el caldo de cultivo de la violencia, o ya en su expresión más trágica, que es un femicidio. Es muy elevado el porcentaje, es muy difícil de sacar porque no hay un esfuerzo de investigación concreto para hacerlo. El único esfuerzo que hubo lo hizo AMHA por el año 2003, y ahí determinó que en ese entonces, tomando los casos de Capital Federal, el 25% de las causas correccionales estaban vinculadas a lo que en ese entonces se denominó violencia doméstica, porque también tenemos toda una evolución conceptual en estos años. Y en esto usted tiene mucho que ver, en el término, el concepto de femicidio, ¿cuándo lo empezamos a usar acá en la Argentina? En la República Argentina, el término femicidio, de manera más fuerte, lo empezó a usar Casa del Encuentro hace ya mucho tiempo. Ha habido investigaciones, Casa del Encuentro como institución, ha habido investigaciones hechas en la provincia de Buenos Aires y demás, tratando el tema de femicidio como tal. El tema es cuándo se empezó a usar como término propio de la jurisprudencia, digamos. Cuando se incorpora el término femicidio a la sentencia, digamos, al decir de los jueces. Entonces, que yo sepa la primera vez que se usó el término fue, en el caso Weber, es el caso que se conoce más porque fue víctima, que afortunadamente fue víctima de una tentativa y hoy está viva, que es Corina Fernández. En el caso Weber lo usamos dos de los tres jueces. Entonces, dijimos, esto es un femicidio. Y lo dijimos porque entendimos que a partir de la incorporación al sistema normativo argentino, la convención de Belém do Pará, que clasificaba determinado tipo de violencia, como de violencia contra la mujer, la definía, decía, esto es violencia contra la mujer, entonces aquel homicidio o aquel asesinato cometido por un varón en este contexto de violencia contra la mujer o de violencia de género, era una categoría distinta que, además del delito contra la vida, de atentar contra la vida, estaba atentando contra los derechos humanos de las mujeres, con una repercusión superior a la pura individualidad. Para hacer más gráficos, cuando se produjo el lamentable episodio de One Data Day, se multiplicaron los femicidios por prender fuego a la mujer y la amenaza permanente de te va a pasar, te voy a hacerlo de One Data Day. Digamos, la repercusión, y eso tiene que ver con la significación que tiene, la significación disciplinar particular que tiene el femicidio respecto de otros asesinatos o homicidios. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que se encuentran desde la justicia para tratar estos temas? Porque también, digamos, me imagino que usted en contacto con otros magistrados dice, bueno, a mí me resulta complicado por esta razón abordar el tema, ya sea encuadrarlo, sea, no sé, la investigación en sí, porque en la mayoría de las provincias, por ahí la policía de esa provincia o la policía judicial son los que investigan y también mucho depende de ellos los elementos que se recojan para ir, digamos, estableciendo determinados roles o indicios en contra de alguna persona que pueda haber cometido este tipo de delitos. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes que se encuentran magistrados a la hora de tratar de abordar esta temática? La complicación más común que pueda tener un magistrado al tratar de estos temas es exactamente la misma complicación que tienen el resto de los ciudadanos y que tiene que ver con cómo percibir determinadas situaciones. A ver, hace ya muchos años que se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral. No se aplica. Hay una resistencia feroz a aplicar la Ley de Educación Sexual Integral. La Ley de Educación Sexual Integral no es otra cosa más que la incorporación de los compromisos internacionales que asumió el Estado argentino cuando firmó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, cuando firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Berendo Pará, cuando incorporó la Convención de los Derechos del Niño. Eso es la Ley de Educación Sexual Integral. Y sin embargo hay una resistencia enorme a que se incorpore en la educación de los argentinos cualquier cosa que implique abrir los ojos a la discriminación contra la mujer, a la violencia contra la mujer, a cómo se expresa y a qué cosas hay que hacer para evitarla. Entonces, esto hace que en la visión de la mayoría de los argentinos que no logran incorporar esta percepción, se naturalizan ciertas situaciones. Cuando se naturalizan ciertas situaciones no se las ve. pasan delante de uno y no se las ve. Esto le ocurre a los ciudadanos en general, pero también le ocurre a los jueces, que no terminan de percibir dónde se produjo ese crack de violencia que no puede ser aceptado. Bueno, hay el título del libro que grafica mucho esto, que el título es Mi marido me pega a lo normal. Digamos que muestra cómo incluso la persona, la víctima de la violencia, naturaliza y ve como normal padecer la violencia. Entonces, cuando se ve como normal determinado tipo de episodios, cuando los tiene adelante, no los ve. Y enfoca la investigación hacia otro lado. Claro. La última pregunta. Sí. Me ha respondido parte con lo que dijo respecto a la educación. Estamos en una etapa donde se visibilizó más la cuestión, digamos. Hay instituciones que han abordado más que otras la temática. Hay asociaciones civiles, mucha gente que está mostrando esto. Aparte de la educación, ¿qué más nos falta? Para que esa evolución sea un poco más plena, digamos. Esto va... A ver. Cuando hablamos de que se visibilizó el problema, cuando hablamos de que se visibilizó la violencia, debemos decir otra cosa. Debemos decir que junto con la visibilización de la violencia, hemos visibilizado a los responsables de la violencia. Nos está faltando marcar un poquito más a los responsables. Nos está faltando que quienes se oponen a la educación sexual integral y a la transformación de ciertos hábitos y prácticas que han sido incorporadas por la sociedad, quienes se oponen a eso, nos digan qué quieren. ¿Qué alternativa proponen? Cuando alguien dice, no queremos que nuestros hijos sean educados en el respeto al otro, que nos digan qué quieren, cómo quieren que los eduquen. Porque la ley de educación sexual integral tiene una dificultad y es que nadie lee lo que dice. Todos agitan fantasmas inexistentes en la ley de educación sexual integral para no decir qué es lo que quieren. Visibilizamos la violencia, visibilizamos las víctimas, visibilicemos también a los responsables que necesitan a estas víctimas. Y la mejor manera de hacerlo es que nos digan qué quieren, qué buscan con esto. Por último, doctor, usted ha intervenido en casos así muy resonantes en materia de opinión pública. En el caso de la condena al portero Mangieri. Le habrán preguntado muchas veces y demás. ¿Fue un caso más de lo que manejaron o marcó así algún hito en cuanto a este tipo de temática o a la violencia o al ataque sexual? Por supuesto. Yo tengo que repetir lo que digo siempre. El caso de Mangieri tuvo la particularidad de que fue tratado por una fiscal y un juez que lo trataron maravillosamente bien. Digamos, no dejaron resquicio a nada. Fue una investigación maravillosa que hay que destacar, que hay que resaltar como la base de que después se produjera el juicio de Mangieri. Lo que me parece a mí que provocó el juicio de Mangieri fue la discusión teórica acerca del femicidio. Piensen que cuando se sancionó la ley que incorporaba la figura que hoy conocemos como femicidio, que generó bastante discusión, hubo una fuerte controversia en particular, hubo un fuerte lobby de los sectores dogmáticos del derecho penal para que no se sancionara. Yo quiero recordarle que ha sido uno de los exponentes más importantes de la doctrina penal en la República Argentina y quien salió a los medios públicos a decir que el femicidio no existe. Digo, a ver, y muchos de sus seguidores buscaron la manera de no aplicar nunca la figura del femicidio. Es que el femicidio pone en evidencia y toca fibras muy particulares de las relaciones entre bernos y mujeres. Cuando uno dice, es la expresión extrema de la violencia contra la mujer, lo que está diciendo es la punta del iceberg, lo que está diciendo es cuando el femicidio nos llama la atención sobre una situación que es muchísimo, pero muchísimo más grave y que también nos tiene que llamar la atención la circunstancia de que tenemos 280, 270 femicidios por año y no tenemos tentativa de femicidio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, porque probablemente las hay, no es que no haya, es que la percepción de quienes tratan el tema es, bueno, si no se produjo, si después la pareja volvió a estar juntas, si en realidad se produjeron lesiones, pero esto no continuó, digamos, se lava la tentativa de femicidio. Y bueno, lo que generó el caso Mayer, me parece a mí, fue la discusión teórica, fundamentalmente el caso, por supuesto que el caso atrajo mucho, de un punto de vista periodístico, y atrajo mucho desde lo que significó la muerte tan cruel de una niña por parte de un adulto, y de un adulto que de algún modo era un adulto de su confianza, de su trato cotidiano. Una persona con la que vivía todos los días. Todos los días, esto impactó mucho como hecho. Ahora, la verdad, tuvo una investigación, tuvo como antecedente, el juicio tuvo como antecedente una investigación muy, pero muy bien hecha, y la historia, por decirlo de alguna manera, lo fáctico, estaba todo expuesto. Lo que faltaba era la discusión teórica. Y es clave, digamos, porque a usted le llega el expediente ya terminado, digamos, ¿no? O sea, quien interviene en un primer momento, si bien tiene facultades para pedir una investigación suplementaria y demás, es clave que se haya hecho una investigación correcta. Siempre es clave eso. Muchísimas gracias, doctor, y bueno, buena estadía aquí en la provincia. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por dar la importancia del tema también.